Música ¡Aventrino! No es un domingo cualquiera, es el domingo esperado Perro y hombre se han juntado para mostrar su destreza La gaucha naturaleza le hace marco al entrevero Al palo varios corderos y al que no está se recuerda Ojalá nunca se pierda la fiesta del ovejero Música Nos acercamos a esta estancia El Roble A 45 kilómetros de la ciudad de Río Grande Para mostrarles lo que sucede en la fiesta del ovejero Es un evento que se realiza hace 41 años en nuestra provincia Conozcamos su historia y sus protagonistas El origen de esta fiesta data de hace más de 40 años Exactamente 41, es nuestra fiesta número 41 Se originó con algunos pioneros que veían En el trabajo, en la labor que desempeña el ovejero En las estancias fueguinas Una característica muy importante Tiene que ver con el talento del manejo de los perros ovejeros Y la necesidad que tenía la producción ovina Que sigue teniendo hoy Pero de contar con esta gente realmente calificada Para esta labor Así que se inició con aquellos años Con el 73, con Juancho Apolliner Que era en ese momento el administrador de estancia Marevetti El doctor Adrián Vich Un gran precursor y propulsor De todo lo que tenga que ver con esto Era el veterinario de aquel momento Tommy Clemens que acaba de fallecer hace poco tiempo Donaldo Ferrer Y seguramente me estaría olvidando de algunos Pero fueron un grupo de gente Con una visión realmente interesante Porque después de 41 años Sin ningún tipo de interrupciones Con lluvias, con vientos, con heladas Nunca se suspendió la fiesta del ovejero Y eso habla un poco de que La filosofía que tiene el hombre del campo Por estas latitudes Donde las inclemencias son parte de la naturaleza Y eso lo impide para llevar adelante una labor Justamente la fiesta trata de poner sobre valor A la gente que ha sido y que ha trabajado En las estancias fueguinas Y que bueno, con el tiempo Se van retirando de la actividad Y bueno, van falleciendo Y digamos, la característica que tomó la fiesta Es que lleve el nombre de aquellos Ovejeros que han dejado la vida en esta actividad Y que bueno, al no estar ya físicamente presentes Lo recordamos en cada fiesta Poniendo el nombre de los fallecidos de ese año El público realmente asiste Entiende de que esto es parte de la actividad genuina Que tiene la provincia de Tierra del Fuego Y la verdad que Así como está representada la fiesta En el medio del campo Como corresponde Sin ninguna modificación de lo natural Es como se valora Ha venido gente, participantes de Brasil Que han quedado enamorados de los corrales Que es realmente como es No hay ningún circo armado Digamos acá Y trabaja el hombre de campo El verdadero hombre de campo Lo importante para nosotros Es que trascienda la fiesta Y sobre todo Que trascienda a partir del valor Que le da la fiesta Al ovejero y sus perros Puma que espera tu voz Quiero arderte y quemarme En tus brazos de miel Lo escapante infernal La competencia por reglamento Tiene un origen, digamos En lo que son las competencias De perros ovejeros en Europa Básicamente en Irlanda Y en Inglaterra Son seis ovejas para cada participante Y el participante La competencia consiste en La alargada de las ovejas Él tiene que sortear tres obstáculos Manejando un perro o dos Como máximo No puede tocar las ovejas Y tiene un plazo de diez minutos Para hacer ese recorrido Eso básicamente es Lo que tiene que hacer cada uno Las penalidades están dadas Cuando los perros muerden las ovejas O se le pierde alguna de las seis Que suele pasar O el perro Atropella, digamos El piño de seis ovejas Y las desparrama ¿Sí? Eso sería cortar un piño En la jerga más ovejera Y esas son penalidades Tienen distintos descuentos de puntos Entonces en ese mix De puntaje O descuentos Y el tiempo Es que se establece Una grilla de Ganador primero Segundo y tercero Para esto Hay un jurado de campo Que es el que Estando ahí al lado Nos vamos transmitiendo por radio Permanentemente Que es lo que va sucediendo En el campo Y uno registra acá En planillas Con el nombre De cada uno De los ovejeros participantes Ya te digo Este puntaje Al que te hacía mención recién El jurado somos dos Hay un jurado de campo Que a veces Lo cambiamos Por una cuestión Realmente de cansancio Y de tiempo Nos ha tocado Concursos con lluvia Y demás Y yo estoy acá Desde que inicia Hasta que termina ¿En qué es lo que más Se valora A la hora de clasificar? Es una buena pregunta A partir de esa pregunta Justamente Que se instituyó Hace ya Seis años casi Un premio especial Que se llama Premio Maestría Es decir Es un premio Que se otorga A aquel ovejero Que tiene el mejor manejo De sus perros Independientemente De que salga Primero, segundo, tercero O directamente Abandone La competencia Pero realmente Demuestra en el campo De competencia Un manejo Superlativo De él O los perros Que trae para trabajar Es un premio Que se llama Premio Maestría Lleva el nombre De don Vicente Ferrer Que hoy Por supuesto Se entrega también Así que Digamos La valoración Está básicamente En el dominio Que el propietario Del perro Tiene sobre el perro Es decir Que el perro Funcione De acuerdo a lo que yo Quiera que haga Y no a lo que él quiera ¿Sí? Esta es básicamente La idea Si yo le digo Te quedás Te quedás No es Dar vueltas Ir, venir, ladrar Volver a tomar agua Es una herramienta De trabajo Y en ese En esa mezcla De hombre y perro El perro Es el que trabaja Y el hombre Es digamos Quien indica Esto es Digamos El concepto Más grosero Para destacar En la competencia Y eso es lo que De alguna manera Insistimos Estamos Tratando De juzgar Cada vez Que un ovejero Compite De juzgar De juzgar De juzgar Y eso es lo que yo Trabajar con pocas ovejas en realidad es lo mismo que trabajar con muchas Lo que se busca en la representación con las seis ovejas es se representa el piño, porque siempre hay una o dos de las ovejas que son las más mandadas, las más punteras, digamos y si uno trabaja sobre eso, hay que trabajar con mucho más delicadeza que con un piño grande en el sentido de que está todo más a la vista, es todo más delicado si uno le pone mucha presión a ese grupo, de golpe desaparecen habrá habido varias que terminaron el agua o varias que se cortaron solas y en el trabajo afuera, en el campo, los perros son invalorables es una cosa, uno no podría pensar de mover un piño grande de ovejas sin perros y sin buenos perros la parte del entrenamiento son dos etapas distintas una, a veces nosotros en los cursos de entrenamiento de perros lo llamamos la primaria que es la parte donde al perro en realidad se le ponen los comandos básicos como uno pasa a tener un contacto muy especial con el perro uno tiene los comandos básicos como decirle vení y que el vení no sea vení, dale, vení, dale, dale, vení no, sino que uno dice vení y el perro venga entonces son... porque en el campo y en las situaciones de trabajo uno a veces no tiene ganas de decir no, dale, no, es cuando uno trabaja con un perro que en realidad es una herramienta de trabajo uno tiene comandos muy específicos vení, atrás, échese, descanse existe muchísimo amor entre el entrenador y el perro pero también existe exigencias y reglas y esa es la parte del entrenamiento primario después el secundario ya es cuando uno lo introduce a las ovejas ve cómo reacciona el perro a las ovejas el perro ya en esa etapa tiene que tener el tamaño suficiente como para correr las ovejas porque si uno le exige al perro y el perro no tiene tamaño, las condiciones físicas para correr las ovejas el perro va a aprender mal porque de golpe dice no llego, no llego entonces corto esquinas, corto esquinas y el perro trabaja demasiado cerca entonces aprende a trabajar demasiado cerca entonces hay que esperar que el perro madure pero hay una buena parte de ese entrenamiento que se puede hacer antes con el perro joven en situaciones controladas a donde uno le enseña al perro a salir uno dice a uno derecha o izquierda que salga por los distintos lados que se eche detrás del piño que se eche en situaciones controladas o que de golpe ladre todo el mundo tiene distintos comandos hay comandos de voz comandos silbados comandos por gestos entonces uno puede decir que se yo, hable, hable y entonces el perro se larga a ladrar y en esa situación particular o listo, quieto échese o silencio basta son todos comandos que se han ido buscando situaciones en que se daba lo que uno quería y uno le pone el nombre al comando y si uno es constante y tiene una constancia en cómo maneja ese tema es realmente fácil no es difícil entrenar a un perro en el próximo bloque le mostramos cómo se hacen los 60 corderos a la estaca y además dialogamos con los participantes de la competencia me bastará tan solo de tu boca oír te amo y desde la distancia al infinito te hallaré en cada movimiento un tiempo pendular de un tiempo perdurar de un tiempo